Muy buenas gente y amigos, estamos aquí y nos vemos en el próximo video de la Comunica y como por el título os piden saber cómo hacer una granja de comida para Minecraft Java 1.19 La verdad que esta granja de comida es muy sencillita, es bastante rápido de hacer y tampoco va a requerir demasiados materiales, así que va a estar muy bien Esta granja va a consistir en hacer unos cultivos y de ahí vamos a sacar la comida Yo os recomiendo patatas, ¿vale? Pero bueno, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes Utilizaremos un par de stacks o así de bloques de construcción Un stack y pico de losas también, un par de stacks prácticamente Un compostador, bastantes patatas para cubrir todo o zanahorias, lo que hayáis plantar Yo os recomiendo patatas, ahora veréis por qué Una trampilla, dos cofres, cuatro escaleras, dos tolvas, una campana, un cubito de agua Bueno, varios cubitos de agua para hacer agua infinita, mejor dicho Dos balonetas con tolva, dos aldeanos, dos camas y una azada para todo Esos son los materiales que vamos a utilizar Bien, vamos a comenzar con la granja Principalmente vamos a hacer un agujerito, por ejemplo Yo voy a construir la granja en un sitio que me quepa Vamos a construirla pues aquí mismo Vamos a hacer un agujerito, ¿vale? Vamos a hacer un agujerito en medio y vamos a poner un cubito de agua Vamos a contar Oye, epa, epa, aquí no, aquí no, perdón, perdón, perdón Vamos a poner aquí el agua Bien, ahora vamos a coger la azada y vamos a arar ocho bloques hacia allá al lado Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Por ahí también, por ahí también Pero al final de agarrar vamos a poner aquí una escalera y un cubito de agua encima de, bueno, dentro de la escalera Entonces por aquí hacemos lo mismo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Rompemos esto, ponemos escalera para arriba Quítate, ponemos escalera hacia arriba Y ponemos aquí un cubito de agua Así en las cuatro esquinas, en los cuatro lados Cuando hayas terminado se debe llegar de una forma así Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Justo en el último que hemos agarrado vamos a agarrar uno más hacia cada lado Por aquí, por aquí, por aquí también, aquí, aquí, y aquí, y aquí también Vamos a quitar todas las plantas para que no nos molesten Ahora voy a colocar estos bloques Pero vamos a quitar todas estas hierbajos para que no nos molesten más Y ahora, ¿cómo tenemos que agarrar? Tenemos que agarrar en zigzag ¿Cómo se hará? Pues básicamente tú te pones aquí, ¿no? Puedes poner eso aquí Y tenemos que ir en zigzag, así Y ponen zigzag en diagonal, perdón Hay otra forma de hacerlo, pero en diagonal también se puede Lo hacemos en diagonal para que se una Hay que unirlos todos Y luego todo lo que está aquí dentro hay que, pues, agarrarlo Así que si te equivocas no pasa nada Porque tenemos que agarrar ahora todo Unimos todo esto de aquí Tu, 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 tu Y ahora todo lo que está por aquí dentro lo tenemos que agarrar, ¿vale? Todo lo que está por dentro lo tenemos que agarrar Cuando termines de agarrar, nos tendría que agarrar una forma tal que así, como estáis viendo Y ahora vamos a pasar a hacer el cubierto de la granja Esto lo podéis hacer de dos formas Una que es como la voy a hacer yo Y otra que os voy a decir Una, básicamente, es alrededor de la granja Como veis, pues en estos bloques de aquí Tenemos que educar dos bloques de construcción Por, por, rodando todo, básicamente Y encima de cada bloque tenemos que educar una losa Esto para que no aparecen enemigos Como es la segunda forma No poner bloques, o sea, no, no trata que ponéis losas Pero en vez de poner bloques de sólidos de estos Ponéis cristal Porque así no podrán spawnear los mobs Así que os lo dejo a vuestra elección Justo encima de las escaleras también hay que poner Pero hay que rodear todo Eso lo, como queráis Si queréis con bloques, con bloques Si queréis con cristal, pues lo hacéis con cristal Cada uno que elija lo que más le guste Así que vamos a cubrir todo Cuando hayáis cubierto todo, tendremos que tener esta forma así Y un material que se me olvidó que vamos a utilizar Son algo de iluminación Yo voy a utilizar unas cuantas andortas Pero podéis usar lo que queráis Ahora vamos a pasar con la cama Vamos a colocar una camita justo aquí encima Que tape el agua, como estáis viendo Y al lado de esto tenemos que colocar un compostador Con un bloque y encima de esto una losita Porque así no se podrá subir Y ni nadie aparece aquí enemigos Y ahora podéis, ahora podéis básicamente Iluminar a vuestro gusto Yo voy a iluminar así Pero podéis iluminar a vuestro gusto Cuanto más iluminéis pues mejor Porque así luego no aparecen mobs Como si queréis iluminar, sí Como si no queréis seguir ningún patrón Y iluminar como os dé la gana Iluminar como queráis Pero iluminar para que no aparezcan enemigos Cuando hayamos terminado de iluminar a nuestro gusto Vamos a coger lo que vayamos a plantar Yo en mi caso voy a plantar patatas ¿Por qué? Os voy a decir ahora por qué Porque como esto nos lo va a llegar a nosotros a un cofre Luego nosotros podemos esto prácticamente ponerlo a cocinar Y podremos ganar mucha experiencia también Por eso yo prefiero plantar en estos casos patatas Pero cada uno que elija lo que quiera lo que va a plantar Yo recomiendo patatas pero puedes plantar zanahorias Yo esa es mi recomendación Patatas o zanahorias Pero patatas mejor porque luego las puedes cocinar Y sacarte también una muy buena experiencia Pero si lo quieres para comerciar Pues no hace falta que las cocines Entonces puedes plantar zanahorias si quieres O mitad y mitad Pero bueno yo recomiendo plantar todo el rato lo mismo Porque así no hay líos con la granja ni nada Así que vamos a plantar todo Cuando hayamos terminado de plantar Nos tenemos que ir a un lao A donde queráis Ahí, ahí, ahí o aquí Y vamos a sacar 5 bloques de hacer fuera Yo me voy a venir aquí porque tengo un poquito más de sitio Pero podéis hacerlo donde queráis Vamos a pillar por aquí Y vamos a romper estos dos Y vamos a sacar 5 bloques de hacer fuera 1, 2, 3, 4, 5 Hay que sacarlo de doble altura por aquí también 1, 2, 3, 4, 5 De doble altura Y esto lo cerramos por aquí Justo así Y esto básicamente pues lo tapamos de los Ya sabéis que tenemos 5 Y hacemos así Es bastante sencillo Y aquí dentro que tenemos que poner Pues aquí va a estar un aldeano Así que tenemos que poner aquí una cama Ahora tenemos que elegir Donde queremos que se almacene las patatas que vayan a salir Yo en mi caso la quiero aquí Entonces vamos a romper estos dos bloques de aquí Y vamos a romper este y este Entonces vamos a poner aquí el cofre doble Venimos por aquí adentro Y aquí tenemos que poner las dos tolvas Una apuntando al cofre Y otra esta tolva apuntando a esta tolva Así todo lo que pase por esta tolva Si o si tendrá que ir al cofrecillo Bien, otro material que se me ha olvidado Básicamente vamos a utilizar dos raíles Aunque con uno te serviría Un raíl que lo tenemos que poner encima de la tolva Porque si no, no podríamos colocar la mameta Entonces ponemos el raíl Ponemos la mameta Nos venimos por la parte de aquí Si queréis o por la otra parte Y tenemos que romper el raílicito Cuando rompamos el raíl Tenemos que poner la trampilla No vale al revés Porque si no, no te deja poner la trampilla aquí abajo Porque no hay que colocarlo aquí Sino en el bloque este de aquí No lo colocáis aquí Porque es normal, aquí Y encima de este tenemos que colocar otro raíl Y encima otra mameta El raíl lo podéis quitar Y la trampilla también Entonces nos deberían quedar las dos tolvas Así como unidas Vamos a pillar ahora la campanita Vamos a pillar esta campana Entonces nos colocamos aquí Y el lado izquierdo Es decir, este de aquí O el derecho si queréis también O sea, podéis usar por el que queréis El izquierdo o el derecho Vamos a romperlo Y vamos a poner la campana Justo aquí, justo Pues en el hueco que hay Y hay que poner una trampilla Justo en este bloque aquí Pero lo más abajo posible, ¿vale? Hay que ponerla justo ahí Para que nos quede de esta forma Y ya lo último, último, último Que falta sería Traer dos aldeanos Traeríamos un aldeano A esta zona de aquí Para que esté aquí dentro Que coja la cama Y que coja este trabajo A veces le cuesta un poquito Coger el trabajo Y si veis que no lo coge Rompéis y lo volvéis a poner Y ya está Ya ha cogido Y por aquí habría que meter Otro aldeano Que tendría que estar aquí esperando Entonces, ahora ¿Qué tendríamos que esperar? Tendríamos que esperar A que el aldeano Pues cogiese todo, ¿no? Vamos a hacerlo Un poquito con polvo de hueso Pero también le puedes dar patatas O lo que tengas Si tú has plantado aquí zanahoria Dale zanahoria Si has plantado patatas Pues dale patatas Lo que tengas Dale lo que tengas, ¿vale? Pero si te ha sobrado mejor Porque antes empezará a comerciar Y antes empezará básicamente Pues a ganar tus patatas Por ejemplo Yo voy a llenarle El inventario de patatas Voy a tirar aquí un montón Pero un montón Entonces el inventario Se lo va a llenar enseguida Y va a empezar a comerciar Súper rápido Pero cuando digo súper rápido Suele ser en unos minutos O sea, en un minuto o así Ya estará comerciando Así que voy a esperar Y cuando vea que esté comerciando Básicamente ya no coge más Porque tiene el inventario de patatas Entonces enseguida Irá a hablar con este Intentará comerciar Intentará tirar esto Ahora sí, pum Lo cogerá eso Y vendrá por aquí Es bastante sencillo el funcionamiento Nada, me voy a esperar aquí Pues nada Hasta que empiece a comerciar Y cuando vea que esté comerciando Pues os lo muestro Y ya veréis Cómo es muy eficiente Como veis ya están aquí Porque están comerciando Ahora a ver si le echan patatas Pero ya está aquí Está tan cerquita Porque estará comerciando Y las cosas estarán llegando Estarán pasando ya al cofre Sigo por aquí Como veis Ya están pasando las patatitas Como leí en el inventario Pues nada Ha tardado creo que dos minutos No, un minuto O menos de un minuto Pero es que ha sido muy rápida Porque leí en el inventario Si vosotros no leí en el inventario No pasa nada Tardará un poquito más Pero esto funciona muy bien Y esto pues ya si queréis Le ponéis tolvas Le ponéis hornos Le ponéis otras tolvas Luego a un cofre Y así tenéis experiencia infinita Pero eso Como queráis Cada uno Yo lo voy a dejar así Pero bueno Así que por aquí Voy a terminar Un vídeo rapidito Y que os puede enseñar mucho Así que espero Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Hasta la próxima Adiós